Desde el grupo de concejales del Partido Popular de Linares nos sentimos en la obligación de comparecer momentos antes del Pleno, ante los medios de comunicación, porque entendemos que tenemos la obligación de explicar a los ciudadanos linarenses la situación que estamos atravesando como grupo político y la obligación de explicar a los concejales, a los ciudadanos de Linares, la postura que vamos a mantener en algunos de los puntos que se van a someter a votación y a la consideración en el Pleno Ordinario de este mes de junio y en el día de hoy. Como grupo de concejales, formulamos nuestra más enérgica protesta ante lo siguiente. El equipo de gobierno municipal, socialista, se salta a la torera y se pasa por el arco del triunfo las normas más elementales que regulan el funcionamiento de los plenos, entre otras cosas. Pero en este caso, ahora estamos hablando de los plenos. Dice el ROF, el reglamento de organización y la ley reguladora de base de régimen local, en diversos artículos, que los plenos se convocarán con al menos dos días de antelación. Eso de al menos, se lo agarran al pie de la letra, lo toman al pie de la letra, y desde el equipo de gobierno siempre se convocan los plenos dos días antes de antelación. También dice el ROF que se celebrará un Pleno Ordinario al mes. El mes pasado, el mes de mayo, pudisteis ver que no se celebra un Pleno Ordinario, pero sí tres plenos extraordinarios. Quizá eso obedezca a que no interesa que en determinados momentos y en determinadas situaciones se celebre un Pleno Ordinario para que no haya ruegos, preguntas o mociones. Dice también el ROF y la ley reguladora de base de régimen local, que junto a la convocatoria de cada Pleno Ordinario se han de remitir a todos los grupos políticos la documentación que integra los puntos del orden del día de cada Pleno. Pues bien, no es la primera vez, llevamos dos años atravesando y pasando la misma situación, pero ya estamos un poco hartos. Y el hartazgo llega hasta el punto de tener que denunciarlo por el momento públicamente. Y es que, como veis, si el propio concejal de Hacienda lo ha reconocido, el Pleno que se va a celebrar hoy es denso, es de enjundia. Van asuntos de intervención sumamente importantes y otros que hay muy importantes que hemos visto en Comisión de Hacienda, pero que se ha dejado por el camino, que no sé cuándo se verán. Y, sin embargo, trae a Comisión asuntos de intervención también importantes que no se han visto en la Comisión de Hacienda que se celebró el pasado 9 de junio. Y se permite, además, el lujo de enviarnos las propuestas, en especial me refiero a los 15 puntos que integran la parte resolutoria del Pleno de hoy, las que están señaladas, en concreto los puntos 3, 4, 6, 7 y 8, son asuntos que ni se han visto en Comisión de Hacienda, habiéndose celebrado una el viernes pasado, el día 9, que se podían haber visto perfectamente, y asuntos que la ley obliga a que se nos remita al menos con 48 horas de antelación. Y, como podéis observar, y se acredita aquí, con este resguardo del correo electrónico, se nos remitió el 14 de junio a las 14.23, al grupo de concejales del Partido Popular de Linares. También podéis ver que el día 13 de junio, dentro del plazo, se remitió al resto de los grupos políticos, pero no así al Partido Popular de Linares. Esta situación no es la primera vez que sucede. En muchas ocasiones ha sucedido lo mismo, y hemos podido entender o achacar lo que ha sido un error informático, o cualquier otro tipo de error, pero ya estamos un poco hartos. Entonces, si con 15 horas de antelación nos remiten un tocho, pues que cerca de los 400 folios, son los puntos que integran el orden del día. No hay ser humano, por mucha inteligencia y actitud y capacidad que tenga, que esté dotado para prepararse con la seriedad y el rigor que se merece, a asuntos de intervención tan importantes como los que se van a ver hoy en el pleno. Algunos de esos asuntos no se van a someter a votación, son simplemente dar cuenta, pero en este caso el grupo de concejales, en la postura que va a mantener, y mientras siga dándose la misma situación pleno tras pleno, vamos a mantener la misma situación, en este caso ni nos daremos por enterado. O sea que de esos asuntos el Partido Popular no está por enterado, porque no hemos tenido con 15 horas el suficiente tiempo para tener un criterio, tener un juicio y tener la información adecuada para mantener una postura. Esperemos que esta comparecencia entre los medios sirva para que los sucesivos, por parte del equipo de gobierno, se den las instrucciones y órdenes oportunas para que tampoco se lo tomen al pie de la letra la ley y al menos asuntos plenos, ordinarios, de tanta enjundia, calados y con más de 400 folios, sean capaces de remitirlo no solo 15 horas antes, no solo dos días antes, sino incluso que no, por educación, por cortesía, por facilitar a la oposición que lleve a cabo su labor, que yo creo que se trata de eso, se trata a lo mejor en definitiva de ponernos corta pisa, parece que el señor Moya está un poco nervioso, está un poco enfadado con el Partido Popular, pero se ponga como se ponga nos da exactamente igual, porque nuestra labor la vamos a seguir haciendo como oposición. Eso sí, con la documentación y con los informes y con los temas preparados con la suficiente antelación. Hay otro asunto que también se pasa el equipo de gobierno socialista por el arco del triunfo y es que hace dos meses todos los portavoces, excepto el PSOE, presentó y registró un escrito pidiendo que los decretos que se traen a todos los plenos se trajeran en orden en tiempo y en forma. Y ahora lo voy a ver también a continuación. Gracias.